Bueno, vamos a hacerlas rapiditas. Mario, yo te hago unas preguntas. Vos me contestás si, no, tal vez. Y donde nos interesa, nos detenemos. Bien. Muy bien. La primera, ¿harías un tema musical que se llame Despacito? Podría ser. ¿Subirías nuevamente a un gomón? Si aprendo antes un buen curso, sí. Es que sigo sin poder creer que no te hayan primero puesto un doble. Eran otras épocas. Eran otras épocas. Pero otra vez estás dándole, ¿por qué no lo pedís? Eran otras épocas. En la misma tira a mí me tocó tirar la ceniza de mi abuelo, yo manejando una lancha que nunca había manejado, con lanchas que venían de todos lados, y un camarógrafo dijeron al piso. Y yo así, y se me venía mi abuelo encima. Además, por ahí. Pero cuando vos estés haciendo una escena de gomón así en el agua, ¿dónde están los cámaras? ¿En otro gomón? No, no, eso era desde arriba, desde el muelle. Desde el muelle. Muelle que yo me lo llevé por delante, quedó así. Claro, que el muelle, él se lleva por delante el muelle y hace esto el gomón, ¿entendés? Claro. El gomón y cuenta nueva. ¡Qué peligro! No, no, pues no solamente te podrías haber matado a la gente del gomón. Total. ¿Tu hobby es mirar documentales de animales? ¿Esto es real? Me gusta. No sé si es mi hobby, pero me gusta, sí. Pero ponele, ¿prendés el Animal Planet? Y especialmente si son cachorros, me mata todo lo que es cachorros de lo que sea. Por lo que pasa, por lo que le pasa también al papá, a la mamá, ¿no? No, te amo. Bambi. Sí, me hace bien. De pájaros. ¿Vos tenés animales? Nosotros le estamos armando... También, también. Qué amor. ¿Qué le preguntaste? ¿Si tienes animales? ¿Tenés animales? Tengo un gato que se llama Fito. Mi amor. Sí. ¿Es viejo ya? No, no, es adulto. Seis años tiene. Nosotros estamos haciendo el documental de la cotorra cuando lo tengamos... Sí, la cotorra de Florencia. La cotorra de Florencia cuando lo tengamos se lo mandamos para que... Cuánto capítulo de la vida. Pero tiene una escena con varios gomones. ¿La qué? La cotorra de Florencia. Sí, sí, se lleva puesto varios gomones la cotorra. ¿Tuviste algún contacto con el más allá? ¿Perdón? ¿Contacto con el más allá? No, soy un tipo espiritual y que siente que hay algo más trascendente, pero no concretamente algo que te pueda nombrar que me haya conmovido. Leí por ahí que habías tenido como algo fuerte con tu hermano desde que tu hermano se fue. Sí, pero tampoco esa aparición a los pies de la cama. No, lo sentiste. Me encantaría, pero ahí, cómo no. Porque es... ¿Tenían una relación? ¿Eran muy unidos? No tanto durante unos años, nos unimos mucho más, no diferencias ni discusiones, pero nos unimos mucho más en la última etapa de mi vieja, porque acudimos los dos y porque estuvimos muy juntos en esa instancia y muy poco tiempo después Salo se fue. Salo Paseca, un gran, gran, gran actor. Pero además me lo recuerda la gente por la calle, me lo... Aparecen los reportajes y hay algo muy personal de él que yo tengo en mi mesita de luz, que lo veo todos los días, pero que es mi manera de estar, de... Claro, de tenerlo presente. De compartir, claro. Demasiado pronto se fue. Sí, ¿no? 71 años. Claro. Y yo digo que el velatorio era una envidia de bordero. Claro, un elenco, un gran elenco era. No, pero impresionante la cantidad de gente que yo no conocía ni eran conocidos y nada, y que venían con lágrimas en los ojos a decirme todo lo que lo querían. Entonces digo, bueno, esto es llevarse, llevarse algo, ¿no? Haber dejado algo. Totalmente, totalmente. ¿Sabías que Pampita es tu fan? Sí. No queremos contar nada por ahora. Pero, ¿podés explicar eso o me muero? ¿Podés explicar eso? Porque yo te puedo explicar. Hace muchos años fui a una Bienal de Arte Joven en Bariloche, yo era jurado, y se acercó a un grupo de adolescentes, de chicas que creo que iban a participar con algo del cuerpo, de danza, de no sé qué. Y bueno, una de ellas era Pampita. Me muero. Ella me hizo acordar, me hizo el primer autógrafo que tengo de un artista. Me muero, ¿eras vos? Sí, era yo. Era yo. Y yo fui muy amable, le hice un solcito y eso, ¿verdad? Sí. Ah, le hiciste un dibujito. Me mata. Viste que, por suerte, el autógrafo se dejó de usar. Menos mal. Porque era larguero el tema del autógrafo. Sí, sí. Sí, pero la foto alguna vez es peor. No, si no, te agarra 10, 9, 10. Pero por lo menos ahora les anda. Antes te venían con la cámara de fotos. Sí, pero que no andan alguna vez es en la cara con la que te levantaste y te agarran en la calle. Lo que pasa es que la gente no sabe usar los celulares. No hay ningún problema. Ese es el gran problema. La gente no sabe usar los celulares. O te pide la foto, la foto, la foto y no tiene preparada la cámara y hasta que no tiene... Foto, foto, foto. Uno, dos, tres. Sacale el temporizador. Eso no. Tienen selfie. A mí de todas maneras me gusta. Me gusta. El reconocimiento de la gente, de la complicidad de la gente me encanta. Porque vos sos amoroso. Tampoco soy esa persona que ando por la gente. No, porque de verdad, salvando distancia, porque papita es famoso y todo eso, pero nunca sabes el recuerdo que va a tener una persona de voz por una foto, por un autógrafo, por algo, por una palabra. No, pero a mí me pasa, ¿puedo? A mí me pasa, habiendo un éxito televisivo, que el día anterior estuve en la casa. Estuve en la cocina, estuve en el dormitorio, en el living, con la familia junta. Claro, claro. Y algo les pasa con eso, porque sos esa persona que se metió en su casa. Totalmente. Y con el teatro acabas de respirar juntos durante una hora y media. Claro, ¿cómo les vas a dar un poco de afecto? Ah, lo es lo que lo pide. ¿Te confunden con Norman Brisky? Vos sabés que cuando aparecí, hay una cosa que tenía Norman, pero que era adictiva. Yo vi una obra con Brandoni que hicieron, Rosencrantz y Gilderster. No han muerto. Y yo fui a verla al principio y fui a verla después, y Brandoni estaba hablando igual que Brick. No, 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 que sí, me lo han dicho, me lo han dicho. ¿Crees en la astrología? Sí. ¿De qué signo sos? ¿No hay ganas de decirnos algo más? Sí, no, tal vez. ¿Quieres escucharte? Sí. No, que estoy casado con una astróloga, pero no es por eso hace muchos años que yo ya me vengo haciendo cartas. Nunca tuve este resultado, digamos. ¿De qué signo sos? Yo soy de Pisces. Ah, sospecial. Soy de Pisces. Y la luna. Y la luna en Capricornio. Y el sol. ¿Y charlan con ella de esas cosas? ¿Ya tienes de Pisces? Ella te dice, mirá que viene una cosa, el planeta, Mercurio retrógrado, la luna. Ah, sí. A veces sí hablamos desde ese lugar, pero tampoco yo le recito poemas en el desayuno. No, bueno, pero es distinto. Viste que la astrología tiene algo que nos involucra a todos. Porque, ¿qué sé yo? Absolutamente. Cuando estuvo hablando de Mercurio retrógrado, la sensación era como que le pasaba de todo a todo el mundo. A veces, a veces. Ella me explica en planetas cosas que están sucediendo. Y yo me quedo ahí, tenemos cierta distancia en ese sentido. Pero ahí está mi mujer. Pero, bueno, ¿vos eras cliente de ella? Sí, sí. Yo la consulté unos tres, cuatro años. ¡Ay, qué bien! Y luego le dije, ¿podemos ser amigos o no? Vamos a tomar un café. Y nos fuimos amigos. Escúchame, ¿y ella no lo vio cuando te hizo la carta? No, no. No, 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 no. Para nada, no. Fue otro el registro. El de sentirnos más o menos cómodos. Y yo creo que una de las cosas, por lo menos, que a esta altura del partido me agarra en el enamoramiento es la confianza. Claro. El sentirte más cerca de vos, de uno, en contacto con el otro. Entonces, como eso se logró, sucedió, le sucedió a ella, me sucedió a mí, bingo. Bien, perfecto. ¿Te pondrías el chip sexual? Cuatro. No sé si se habla mucho, algunos dicen que no es tan sexual, que es más hormonal. Sí, es hormonal en realidad. No me lo he puesto todavía, si tenés alguien para decirme. No sé, se está hablando mucho del chip sexual. Ya se habla hace muchísimo tiempo. Sí, pero ahora hay como una cosa de... Hay un movimiento publicitario. Mario, ¿podés hacerlo segundo en cualquier baño que no sea el tuyo? Depende, depende. Lo veo con mucha atención, lo investigo, sí. No, no, no. Me tengo que sentir cómodo. Claro, es que sí. Tranquilo. No importa el resto. ¿Eh? No importa el resto. No, claro, si no es al pedo. Es que... ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? ¿Qué hora es? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ti me habla! ¡Oh!